¿Qué es Casamara? Casamara es un sistema modular prefabricado, realizado con piezas plásticas. Fue diseñado y desarrollado por el arquitecto Jorge Castillo en el año 1974, para poder ser utilizado como viviendas, hospitales, escuelas, hoteles, entre otras aplicaciones. El diseño de los módulos se encuentra basado en las viviendas indígenas venezolanas llamadas churbatas, y está conformado por 10 gajos de fibra de vidrio unidos por 7 tornillos cada uno, que luego serán ensamblados sobre una loza circular de concreto armado. Es impactante cuando un arquitecto rompe y se sale del molde, cuando vierte color sobre sus obras y se arriesga con materiales diferentes a los utilizados comúnmente. Este es el caso del arquitecto Jorge Castillo, un arquitecto que a través de sus obras se ha atrevido y ha tenido la valentía de hacer algo diferente. En lo personal, La Casa Mara es una de las obras más audaces e innovadoras que se han realizado en Venezuela. Estos módulos fueron sumamente revolucionarios en su época, ya que tenían la capacidad de ser configurados para diferentes usos. Tenían una forma atractiva estéticamente y el material utilizado en el momento se salía de lo común. La Casa Mara es una obra con intención fuerte, con ambición y carisma, una obra que puede ayudar a mejorar y a cambiar a una sociedad que lo necesita desesperadamente. Pues cuando en una ciudad con dos millones de personas, la mayoría vive en la pobreza y hacinamiento, en casas ubicadas en terrenos inestables con estructuras sin cálculo previo, claramente estos módulos serían de gran ayuda, pues dignificarían a las personas otorgándoles una vivienda segura y de calidad. ¡Gracias!